Una parte fundamental de nuestro grupo hoy es México. Está aquí con nosotros Miguel Ángel Guardado, que es nuestro director general en el país. Tenemos más de 5.500 habitaciones en operación en estos momentos en México. Alrededor de 5.600 personas trabajan directamente en nuestras empresas aquí en México. El año 2000 nosotros decidimos vender todos nuestros negocios de viajes al grupo Fetchois, que hoy es parte del grupo TUI, mayor grupo turístico internacional. Desde el año 2000 al 2004, Barceló Viajes fue parte del grupo Fetchois. El año 2004 decidieron vender esa actividad que nosotros les habíamos vendido a ellos y decidimos ejercer nuestro derecho preferente recompra y recompramos esa actividad y eso otra vez del grupo desde el año 2004. Empezamos un proceso de reflexión respecto a cómo debíamos encarar el futuro de las agencias de viaje. Empezamos a pensar lo que muchos de vosotros sabéis tan bien como yo, el impacto de Internet, la búsqueda de otras fórmulas distintas de organizar los viajes y empezamos a pensar cuál era la mejor forma de abordar este negocio cara al futuro. Y emprendimos un viaje distinto al de las otras agencias de viaje en España. Reformamos todas nuestras agencias, hicimos que se parecieran más a una tienda que no a una agencia de viajes. Empezamos a llamar a todos nuestros clientes viajeros para que pudieran compartir con nuestros viajeros, agentes de viajes, las experiencias de los viajes. Y a partir de ahí intentar crear una comunidad distinta de viajeros dentro de España. Empezamos a intentar mostrar con una imagen distinta los distintos tipos de producto que íbamos a poder tratar, ya sea el de las familias, ya sea el de las parejas, en una forma en la que se pretendía vivir juntos las distintas experiencias del viaje, como en este caso el de la Semana Santa. Dentro de todo este proceso de diferenciación, de especialización, finalmente pudimos alcanzar hace algo más de un año un acuerdo estratégico con National Geographic. Y desde hace algo más de un año tenemos abierta en Madrid, en la Gran Vía de Madrid, una tienda de más de 1.500 metros con productos National Geographic, con una agencia de viajes dentro de esa tienda de National Geographic, con la que intentamos compartir distintas experiencias de viaje, con las que intentamos ver una forma distinta de ver el mundo más próximo a la realidad de cada país, mucho más enfocado a este tipo de actividad. Por lo tanto, consumidos mis minutos de publicidad, volviendo por último a las conclusiones de estos periodos de transición y de sucesión que son tan importantes en las empresas familiares, recordar que los periodos de transición requieren tiempo, pero que el liderazgo mucho más. Tener siempre presente en las empresas familiares que quienes se tienen que ir tienen que hacerlo de forma voluntaria. Eso nunca agradeceré lo suficiente la generosidad de mi tío y de mi padre que en perfectas condiciones físicas decidieron que era el momento de dar un paso atrás y que esa generosidad es la que luego permite que quienes tenemos que llegar lo hagamos con el máximo respeto y con una responsabilidad creciente. También no cabe duda de que a medida que la empresa va creciendo y que las relaciones también entre los accionistas van siendo cada vez más complejas, los órganos de gobierno tienen que siempre ir dirigiéndose y avanzar en una única dirección y esa es la dirección de órganos institucionalizados, órganos con expertos independientes, con asesores que nos ayuden a tomar la mejor decisión para que podamos tener cada vez un equipo más profesional, un equipo cada vez con más conocimiento del negocio. Y sin duda, las empresas familiares también, por ese espíritu y continuidad que tenemos, intentamos siempre aprovechar lo que es útil en cada momento y desde luego prepararnos siempre cara al futuro. Mis recomendaciones a las empresas familiares en este campo son siempre actuar bien, actuar cuando las cosas van bien. Es muchísimo más fácil tomar decisiones cuando las cosas van bien. En los momentos de crisis las cosas se ponen mucho más complicadas y por lo tanto cualquier cambio es mucho más difícil. Y por último, tener lo que yo considero que es un gran valor, ser ambicioso, no conformarse, querer siempre dar un poquito más de nosotros mismos, ser exigentes también con todas las personas que nos rodean, pero dar también ejemplo. Siempre se puede hacer un poquito mejor, siempre hay lugar a la mejora y también en vuestros estudios siempre se puede estudiar un poco más. Muchas gracias a todos. En este momento abriremos un espacio para que puedan hacer alguna pregunta a nuestro ponente. agradeceremos que quien desee formular alguna pregunta, levante la mano, le vamos a ir cediendo la palabra, se ponen de pie y dicen su nombre si son tan amables. Muy bien, estamos pie y paso a esta sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién tiene una primera pregunta? ¿Quién tiene una pregunta? en España, por encima claramente de los otros sectores, y con toda seguridad me tengo que hacer el único, casi el único que va a generar empleo en España este año 2011, y con toda seguridad el próximo 2002. Por lo tanto, diría que estamos haciendo lo que tenemos que hacer como sector económico. Primero, intentar aportar algo de crecimiento a nuestra economía. Y segundo, aportar algo de crecimiento, de empleo, porque tan necesitados estamos en España, que como sabéis está en un índice de desempleo de alrededor del 20%. Gracias. Una segunda pregunta. Hola, me llamo Marta de la Vega. Usted mencionó cambiar esa forma de empezar, o sea, empezar por la parte industrial y no por la financiera. Y también mencionó que usted lleva el 20% de gestión de empresas hoteleras aquí en México. ¿Cómo cambiaría? Bueno, mencionó que productividad, impulsar y demás, pero realmente esa mente del mexicano, que siempre se ha escuchado que lo primero que piensan es ¿cuánto voy a ganar? ¿cuándo voy a recibir? ¿en cuánto año? Y lo único que tengo en la cabeza es esa parte financiera y ha sido por muchos años. Y por eso, muchas veces han interrumpido proyectos, que porque no fluyó el efectivo, se estancaron. Es una mentalidad que está en varios mexicanos, ¿cómo cambiar eso que lleva tanto tiempo de forma de ser, de forma de enseñarse, de crecer? ¿Cómo cambiar eso? No sé si me explique. Yo siempre suelo contestar a preguntas parecidas a la tuya, que lo más importante que deberíamos todos interiorizar y hacer muy nuestro es que no nos puede ir bien como trabajadores si a la empresa no le va bien. Nosotros como trabajadores tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, el máximo esfuerzo, pero asumir que eso no es suficiente ni es garantía. Que para que a nosotros nos vaya bien en el futuro, a la empresa le tiene que ir bien. Que no es posible, por lo tanto, pensar que a mí me puede ir bien con independencia de cómo le vaya a la empresa. Si nosotros interiorizamos eso, probablemente en cualquier tipo de nuestras actividades tendremos una dedicación al trabajo y sobre todo una atención al cliente completamente distinta. Probablemente no nos encontraremos con ninguna agencia Barceló que llega un cliente, ha pasado dos minutos del horario de cierre y la persona que está dentro le dice vuelvo a usted mañana. O si estamos en un hotel y hay un pequeño problema, por pequeño que sea, en cualquier lugar, el empleado que pasa en ese momento por ese lugar no se ofrece a ayudar al cliente con independencia de que no sea su responsabilidad directa. Yo creo que lo más importante para todos es interiorizar eso. Solamente nos irá bien a todos y en el largo plazo si a las empresas les va bien. Gracias. Siguiente pregunta, cabestralo por favor. Hola, mi nombre es Natalia Bejarano y bueno, hablamos mucho de la crisis y quisiera preguntarle, como parte del Grupo Barceló, ustedes qué medidas tomaron para, no sé, mantenerse y mantener a los empleados. Lo más importante que hemos intentado hacer en estos años de dificultad económica es mantener nuestra actividad y por lo tanto eso lo que significa es que hay que ganar cuota de mercado. Por lo tanto, si nosotros en un momento de crisis en la que la economía cae, nuestro sector en algunos momentos de estos últimos años, sobre todo el 2009, cae de forma importante, si nosotros queremos seguir manteniendo o incrementando nuestra actividad y nuestro número de trabajadores, la única fórmula posible es ganando cuota de mercado. ¿Cómo se gana cuota de mercado? Haciéndolo un poquito mejor que nuestros vecinos. Yo siempre cuando tengo alguna conversación con cualquiera de nuestros directivos, no solo directores generales sino también directores de un hotel, siempre les digo lo mismo. En cada uno de los destinos donde estamos, cualquiera de los destinos de aquí de México o de cualquier otro lugar donde tenemos hoteles, llegan cada día muchos más turistas, viajeros, muchísimos más de los que necesitamos para llenar. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente hábiles, ser lo suficientemente comerciales, para tener la cuota de mercado suficiente para poder mantener nuestra actividad. Y eso es lo que nosotros intentamos, mantener el máximo de actividad posible para que no haya que producir ningún recorte de actividad ni mucho menos de empleo. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Usamos el micrófono. Soy Andrea Durazo y me preguntaba que cuáles actividades cree usted que son importantes para nosotros en el sector turístico para desarrollar a futuro. Me cuentas un poquito más de la pregunta porque no… Sí, o sea, ¿qué habilidades cree que son importantes que le faltan a México en el sector turístico? No, yo no creo que… De verdad no creo que a México le falte de nada. Yo creo que tiene unas condiciones naturales extraordinarias, excepcionales, para tener éxito en el mundo turístico y por lo tanto de verdad no creo que le falte de nada. Sin duda, al final en nuestro sector no basta el tener de todo, sino que luego hay que utilizarlo y utilizarlo lo mejor posible. Hoy comentaba en ese panel al que hacía referencia el profesor que la competencia de México no es con México, sino que la competencia en nuestros sectores, en el ámbito internacional y en el ámbito mundial. Por lo tanto, nuestra obsesión tiene que ser esa sana ambición de hacerlo cada día mejor y tener la seguridad, el convencimiento de que hay que hacerlo mejor que nuestros competidores. Y ese es un ejercicio que requiere de esfuerzo. ¿En qué es fundamental distinguirse? Evidentemente en la amabilidad, en la bienvenida a nuestros clientes, en nuestro trato profesional con ellos. Pero yo creo que todo eso es, por un lado, fácilmente asumible en la formación profesional, luego también en la experiencia profesional en el trabajo. Y yo creo que lo fundamental siempre es tener una gran voluntad y tener una capacidad de sacrificio muy importante.